¡Muy buenas, mi gente bonita de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy... muy bien. Aprovechando que no ha pasado mucho tiempo de que ha salido el nuevo Mecha... Vamos a estar echándole un vistazo así rápidamente. Y quiero enseñaros también un super truco que creo que ya alguno que otros se habrá dado cuenta, pero... Ya está interesante. Bueno, vámonos por aquí. Bueno, aquí lo tenemos. Akashic. Un nombre muy raro, la verdad. Como veis, diseño super guay. Muy parecido a nivel de dinámica Northern Knight, pero con algunas variantes. Y bueno, comenzamos por lo principal, que son los módulos. Con los módulos de base. Quiere decir un vídeo de primera partida o algo así, pero sinceramente... Preferí probar un poco más el Mecha y así daros, aunque sea, algunos tips o cosas que al menos yo sienta que estén guays. Así que vamos a por ello. Pues mira, como módulo de ataque que tenemos de base es este de aquí, que nos incrementa la velocidad de disparo del arma primaria. Y el segundo que desbloqueamos, que ya lo tengo desbloqueado, lo que se desbloquea a nivel 5, es este de aquí abajo. Que nos incrementa, digamos, la carga que nosotros tenemos cuando hacemos el escudo y nos hacen daño nuestro escudo, digamos, que absorbe daño. Pues esta carga será de un 8 a un 12% mayor cuando los enemigos nos, obviamente, nos ataquen. Por lo tanto, podremos hacer más daño a la hora de devolver el daño al enemigo. Seguramente haga un vídeo con Hitari, como hice con Northern Knight, probando el escudo de este Mecha. Bueno, si dejáis al mínimo 50 likes, lo hago. Si no, nada. Como módulo de defensa, tenemos este de aquí. Nos viene de base, que está muy guay. Lo que nos da es de 100 a 200 puntos de escudo cuando usemos nuestro escudo. O sea, nuestro escudo no tiene vida como tal. Como el de Northern Knight, por ejemplo, que tiene una dinámica similar, pero no es exactamente igual. Una cosa que tiene muy interesante este nuevo Mecha es que al tener esta dinámica de poner el escudo durante cierto tiempo, tú como rival vas a tener que intentar medir mejor tus ataques. Ya que si, por ejemplo, eres un Michael y descargas todo tu daño contra él, toda tu arma secundaria contra él, pues él tendrá su escudo supercargado y te devolverá bastante daño. Como habilidad de movilidad lo que tenemos es este de aquí, que creo que de momento es el más poderoso y el que sí o sí tienes que llevar. Aquí pone incrementa el cooldown del combat skill. Es que le baja el cooldown al combat skill, de un 10 a un 20%. Y este módulo es super, super útil con este Mecha y más adelante os voy a enseñar un truco. Bueno, no os lo voy a enseñar, os lo enseñaré de manera discreta, tenéis que descubrirlo vosotros. Y si lo descubrís, tenéis que colocar un pulgar arriba en los comentarios, pero no lo digáis. Tenéis que dar cuenta tú solito, porque si no, no aprendes. Y bueno, esto de aquí abajo, que se desbloquea a nivel 15, lo que hace es reducir el cooldown a la hora de poner el escudo cada vez que hagamos nuestra carga y hagamos daño al enemigo. Imagínate que te has puesto el escudo, ¿vale? Te has puesto el escudo, tienes el escudo aquí, tú el enemigo te está pegando, ¿vale? Le tiras la ráfaga de vuelta, tú también le sigues pegando, luego le haces el combat skill, le metes el puño este y le metes la daga y por lo tanto tu cooldown del escudo se reduce y puedes volver a usarlo más rápido. Esto sobre todo para el combate cuerpo a cuerpo y de cerca va muy bien. Otra cosa que no he dicho es que este Mecha está más enfocado a rangos cortos. Para rangos largos, mejor no. Vamos con lo que nos interesa, que son los cores. El core 1 lo que nos proporciona es un tiro crítico después de 4 tiros. Nosotros una vez hayamos recargado nuestra arma, nuestra primera bala será potenciada y después de 4 balas saldrá otra bala potenciada. Ese está muy muy bien, sobre todo para rangos cortos y por si vas más a full daño. Lo que hace el core 2 es convertir la energía que se coge el escudo en durabilidad, o sea, vida para el Mecha. Y en caso de que tengamos la vida entera, lo que nos da es un escudo más dentro de nuestro escudo de Mecha. No sé si lo habéis entendido. Basta de chácharas y vámonos a jugar con solos. ¿Qué es? Uy, es un pulsar. Nunca he jugado con otro pulsar, ¿eh? Ven aquí, maldita sea. Vale, ahora mismo estamos a largas y no tenemos mucho que hacer, la verdad. Claro, la cosa es que pulsar no tiene mucho que hacer a cortas. Es fuerte, pero no tanto. Está bien, está muy bien el nuevo Mecha. Lo más inteligente que tendría que hacer ahora mismo el rival es cambiar de Mecha. Bueno, buscarse algo similar o algo más rápido que aguante un poco más que pulsar. Pulsar está bien, pero a ver si te vas corriendo tampoco... Estuvo muy bien porque me estaba cogiendo la distancia. Ah, mira, ha cogido la marca. Así que él sabe dónde estoy, pero yo no sé dónde está él. Por ejemplo, si ahora mismo él se pillase un Doom Light, también estaría divertido. Lo complicado es darle al enemigo con esto. Vale, mira, os voy a enseñar el truco ahora. Vale, espero que ya se haya dado cuenta. Porque seguramente no me vuelva a salir. Oh, ahí está. Ha reseteado el Mecha, se llama Kutso. Wow, yo decía que iría a jugar contra uno de estos y sí que es. Vale, eso va a estar complicado. Nosotros tenemos mayor movilidad, así que hay que aprovechar eso. Pero claro, él ahora mismo tiene el High Ground. Que lo escucho abajo, eh. Ahí me voy. Verga, pero ¿qué hago? Vale, lo que podemos ver es que el enemigo no tiene... Vale, bien. La verdad que su desplazamiento es muy rápido, eh. Que no se mueve muy bien. No se desplaza mal. Aunque me gusta que por ejemplo el arma primaria te... Como veis está ahora como electrificada. No le hiciera cosa del core. Eh, ahí vienen. Ahí están. Vale, tiene mucha... Vale, me ha dado. Hostia, puta. ¿Qué coño? Vale, cuidado. Tienes que tener cuidado porque Pulsar... Hace daño, eh. Hace daño y se esconde como las ratas. Vale, no podemos atacar mientras estamos de modo escudo, ¿vale? Que es tener eso en cuenta. Nos ha ido. Me cago en su puta madre. Vale, ¿qué dices de aquí? No tengo el francotirador. Hay que correr. Oh, por favor, que no tenga francotirador. Vale, va. Yo tengo esto. Nos recuperamos rápido. Y nos vamos. Vale, como habéis visto, Pulsar... Eh... Está muy bien como enemigo. Va a ser el mejor, por así decir. Y yo tampoco, como habéis visto, no tengo mucha experiencia con este mecha. Así que hay que mantener pulsado el escudo y no podemos disparar como si fuese Northern Knight. Bueno, no está mal, no está mal. Está interesante. Como mecha es interesante. Vámonos arriba del puente. Y tendremos algo de ventaja. Y vamos a ver dónde puede haber... Ahí está. Vale, nos interesa quedarnos cerca, eh. Hay dos para abajo. Sí. Transformate, coño. Ah, tomo por culo. Esto es lo que habéis visto. Es que el enemigo no se puede mover. O sea, está muy, muy guay. Muy interesante, la verdad. Le hemos quitado los módulos al enemigo. Se mueve muy rápido. El desplazamiento hay que tenerlo bastante controlado. Vamos a coger esto. Así nos regeneramos un poco. Hay que tener cuidado porque el enemigo tiene el homie en misil este. Vamos a ver, el líder. Como veis, encontrar los enemigos es complicadísimo. ¿Y esta? ¿Es esa? No. ¿Esto es un bot? ¿O no? Sí, es un bot. Vale, cole, uno está bastante bien, eh. Me gusta. Vale, hay que esperar a ver. ¿Dónde acaba la zona? Podríamos usar las trampas. Vamos a por esto. Sobre todo aquí dentro. Aquí me interesa. Así que vamos a poner las trampas ahí. Vamos a ver si podemos recuperar el módulo de defensa. Nos metemos ahí, luego salimos. Acabamos con un enemigo. Y si se mete ahí, será súper guay. Porque habremos probado también el nuevo arma de todo en un solo vídeo. Vamos a ponerla... ¿Dónde la gente se suele meter? A ver, una persona viene por aquí y no ve que va a subir. Ah, claro, se sube por aquí normalmente. Vamos a poner los dos. ¿Y se pueden poner cuatro? A ver, vamos a probar. Ah, no se destruyen. Vale, no probamos nada. Tiene que quedar aquí la zona. Ahora simplemente hay que saber dónde está él. Porque ya está transformado. ¡Oh! Es un hostil ahora. ¿O no será él mismo? Vamos a probar el escudo. ¿No? Se nota que es una persona inexperta. Quiero probar el escudo, así que me da igual. Que venga, que venga. Está guay esto del ataque primario más cargado y más fuerte. Vale, se va a mover la zona. Así que seguramente no nos vaya a servir la bomba que hemos puesto por aquí. Vale, como siempre el chico no le sabe mucho al tema. Deja, no me acaba ganando. Imagínate. Me ha gustado mucho eso de la Q. Me parece muy interesante. O sea, es una pequeña retención del enemigo. Y encima luego le hace daño. Por lo menos que no se ve. Estaría muy bien que se viese como una animación. Pero creo que sí se ve si el enemigo está bien posicionado. Ahora intentaremos hacerlo otra vez con el hostil. A ver dónde está también. Porque... Se me hace complicado lo del click derecho. Lo del escudo. Esto de mantenerlo pulsado es algo raro para mí. Pero aquí está. Solo queda él así que... Vale, vamos a meter ya que está él aquí. Vamos a testear. Y para. Vamos a testear si somos capaces de defendernos del homing misil con el escudo. ¡Ah, cabrón! Esto no está muy bien. No lo hagáis en casa. Venga, va. Vale, perfecto. Hace el mismo ruido que pulsar. Pero tampoco... Bueno, le ha hecho 84 de daño al... Al piloto. No estaba mal. ¿Qué más podremos probar? ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! ¡No! ¡Mierda! Ahí me ha dado. ¡Que se ponga el mecha, por favor! Pero, chico, ponte el mecha. Se puede hacer esto de... Esto como si fuera Mozart, que se puede... Como si no existiesen las paredes. ¿Vale? Pero, hijo mío, haz algo. ¡Confórmate! Así no vamos a acabar nunca la partida, por Dios. Vale, me voy a hacer el loquito, ¿vale? ¿Se morirá él solo con la zona? ¿O qué tiene pensado hacer? Ya sé que tiene pensado. Tiene pensado esperar a que se cierre aquí. Pero bueno, yo tengo las de ganar, o sea... A no ser que la juegue muy, muy bien él. Venga, va. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Te vas a morir con la zona, chaval? ¿Te va a quedar ahí, en serio? ¿En serio? Ya está. Bueno. No tengo mucho que decir, la verdad. No ha sido una partida muy alocada. Pero como habéis visto, el Core 1, la verdad, está bastante, bastante bien. Hace bastante daño. Dejadme por aquí en comentarios que os ha parecido el nuevo mecha. Un poco más. Siento mucho que la partida ha sido un poco asquerosilla y aburrida, pero de momento es lo que hay. Intentaré subir más vídeos pronto. Muchas gracias. Cuidaos. Besitos. Ahora son japonés, tailandés. Para vosotros. Enfoca maldita sea. ¡Suscríbete al canal!